Y continúan los reportes de lesionados por pólvora. En Medellín aumentó de 20 a 22 el número de quemados con dos casos que ingresaron en los últimos días al registro de los centros asistenciales de salud. El primero es un hombre de 52 años en Aranjuez quien sufrió una lesión en el oído al caerle un taco. El otro caso es un menor de 16 años en el corregimiento de Santa Elena quien tiene lesiones en el rostro y ojos por manipular una papeleta. El año pasado Medellín sumaba 30 lesionados en el mismo periodo. La reducción es del 27% comparado con el año pasado. Antioquia ajustó hasta esta hora 109 personas lesionadas con pólvora.